Hola, soy Tana y aquí te voy a enseñar 8 looks con ropa súper cómoda que puedes encontrar en Oishley. El material de la blusa es muy suave, se siente al tacto y además está hecho de fibra natural. Este polo está hecho con fibras ecológicas que reducen el impacto en el ambiente. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu look favorito y recuerda que los puedes encontrar en las tiendas de Oishley o en oishley.pe.